...estacionamientos. Si hay que dejar el auto, dicen en Broadway Discotec, la distancia no será excusa, menos para perderse una recreación de Las Vegas, la ciudad de los juegos, con máquinas que lo premiarán con chocolates. Tendrán choferes de relevo y radiotaxis y buses de acercamiento, desde y hacia el kilómetro 16 de la ruta 68 hasta la Alameda con las rejas, y de ahí se puede aprovechar el metro hasta las 2 de la mañana, el Transantiago o un taxi. Lo más interesante diría yo que son los buses de acercamiento, porque van a estar funcionando toda la noche. ¿Y eso es costo cero? Sí, es costo cero, así que yo creo que vamos a andar muy bien con eso. Una habitación como esta del Hotel W, reservada con 40% de descuento, espera a los comensales de cualquiera de los tres eventos que se realizan en este lugar si se tomó unos traguitos y quiere quedarse. Una experiencia completa para que nadie ponga freno al...